Empezamos, mano derecha. ¡Gracias! 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 Así, más aqui. Ahí. Una y media. Una y media. Ahora duro. Adiós. Y después suelo a vos. ¡Básate de la mano la mano! Y vas al suelo! stenó, déb Pixar. Básate. Suelo. Pon clic, trepon. Las piedras de arriba. Y ya está. Tú pruébalo, pruébalo. Abajo y ahí. Así queda el rato. Ahora arriba. Ahora arriba. Bote encima del bote. Bote encima del bote. Toma. Así no es. Fuera.